Hola, ¿qué tal? Gente, soy Amaury, bajista de Fuera de Todo Orden. Soy Iván, el vocalista. Soy César, el baterista. Y en esta ocasión les vamos a hablar de... Bueno, pues Una Vez Más fue de mis primeras, si no es que mi primera composición musical que salió ya completa y salió en ese entonces con otra banda que tenía. Y pues, en ese entonces yo estaba un poco obsesionado con Three Days Greats y de ahí surgió la afinación en la que está, pues, esta canción. Y al principio era una canción con una letra totalmente en inglés y se llamaba Vecten y pues la canción quedó en stand-by por muchísimos años y no fue hasta, pues, hace poco que pude materializarla ya con Fuera de Todo Orden. Ya posteriormente, pues, decidí que lo más coherente era escribir la letra en español y adapté una historia que traté de escribir hace tiempo que habla sobre una persona que es perseguida por demonios aunque en este caso, pues, podrían interpretarse como que los demonios son nuestros propios pensamientos. En referente al bajo, al inicio no era una de mis canciones favoritas, de hecho, en su momento fue la que menos me gustaba. Entonces, pues, al momento de crear el bajo traté de hacer algo simple porque honestamente para mí la canción no daba para mucho pero poco a poco el gusto, el ritmo y la velocidad me fueron agradando y es de las pocas que me gusta tocar en vivo y en lo personal me prenden y me ponen a bailar ahí, mientras toco. De la batería, la verdad, este, uno que hace mucho trabajo, o sea, básicamente yo me baso siempre en la guitarra. Iván, pues, ya tenía como que la idea igual de en base a lo de su antigua banda, entonces como que igual me dio las ideas, ya yo, este, establecí los remates, en donde ser más agresivo y en donde no. Eh, la neta, me gusta mucho en vivo, me recuerda mucho a cuando tenía también mi primera banda, como que trabajaba. Y, no sé, yo sé, yo sí la gusté cuando lo hice, cuando me sigo. ¡Gracias!